De manera permanente de la limpieza del Parque de Santa Lucía, le vamos a pedir que esté pendiente también de este parque. No podemos tener a una gente en cada uno de los espacios públicos, porque tampoco tendría el ayuntamiento la gente suficiente para destinar a una gente para cada parque, para cada espacio público. Por eso se hizo una programación, un rol, para atender de manera constante todos los espacios públicos. Y hoy aquí estamos dando respuesta a eso. El tema de las luminarias lo vamos a entender. El tema del drenaje para mí es primordial. Y las calles, las calles no es nada más pedir la construcción, por pedirla hay que programar porque cuesta mucho reparar las calles. Por eso aquí aprovecho para hacerle un llamado también a los ciudadanos que ayuden a la autoridad a mantener y conservar la infraestructura urbana. La gente que vierte aguas tabonosas a la calle, lo que ocasiona es que nuestras calles se rompan. Entonces necesitamos que la gente coopere con la autoridad, que no tire basura a la calle, porque eso lo que ocasiona es que se tapen nuestros drenajes y lo ocasiona es la simulación. Por eso el llamado a la participación ciudadana. Necesitamos hacerlo juntos, trabajar juntos. Aquí está la autoridad respondiendo a la demanda, pero necesitamos también la respuesta de la gente. Ya hay un recurso que la administración anterior programó. Son calles que estamos atendiendo, que estamos iniciando, como ayer en La Esperanza, como el sábado en el programa. Y así vamos a iniciar la reconstrucción de muchas calles. Hoy nos llevamos la petición de estas dos arterias. Le vamos a pedir al director de Obras Públicas que nos ayude a reparar en este circuito de Mártires de Río Blanco el tema del sentido de las calles, que es otro tema de la dirección de vialidad. Nos llevamos la petición, lo vamos a gestionar, pero quiero que sí entiendan que no es finalmente la decisión del ayuntamiento. Gracias. Gracias.